¿Qué duda queda si el amor ya no se parte en mil pedazos? Ahora se comparte el arte amándote como esperado Un vagabundo inmundo que recorre su pasado Buscando ese cariño que tanto le he mendigado Estoy viviendo ese sueño que he creado Mirando esa carita como recién despertado Tú mi musa, yo sigo enamorado Escribo las canciones que nunca me he imaginado Tú eres la fe, yo el que te predica No encuentro más razones pa' morir por esta dicha Pisándole a doscientos tus manos me lo amortiguan El golpe nunca llega, me quedo con tu sonrisa Mi vida se tira las noches escribiendo Si el hogar son las personas, tú eres mi jodido templo No tengo miedo ni tengo dudas El mundo está en mis manos solo si me das las tuyas Contigo tengo la calma Eres cuanto fui a buscar Tú nunca me hagas falta Y ven donde nadie pueda entrar Contigo tengo la calma Eres cuanto fui a buscar Tú nunca me hagas falta Y ven donde nadie pueda entrar Donde nadie pueda entrar excepto tú y yo Qué bonito es regalarte aquí mi voz Dedico todo el tiempo en mirarte despistada Tú no te diste cuenta pero cuento tus pisadas Cielo, tú no te vayas Aunque lo malo venga, juntos seremos un ancla Viviendo en lo profundo, desgastando mi mirada El miedo es tan pequeño cuando tú con besos callas El amor era ciego hasta que vio tus ojos Ahora junto mis cachos estando rotos Tú eres pa' tanto, yo siempre tampoco Quedándome en el margen por si acaso no te noto cerca Eres mi más y nunca restas Se me da mejor no creer en las promesas Le dije mientras ella contaba Unas cien estrellas y ninguna le eclipsaba Eres tú quien me interesa Contigo tengo la calma Eres cuanto fui a buscar Tú nunca me hagas falta Y ven donde nadie pueda entrar Contigo tengo la calma Eres cuanto fui a buscar Tú nunca me hagas falta Y ven donde nadie pueda entrar Donde nadie pueda entrar Donde no haya que pensar Sé que nada me irá mal Si tengo tanto que entregar Donde nadie pueda entrar Donde no haya que pensar Sé que nada me irá mal Si tengo tanto que entregar Como una rosa que se toca Pero nunca tiene espinas No me quise dar ni cuenta De que ella es mi bastilla Protegido contra el daño Que me hacían Dime cuanto amor te cabe Yo te doy cuanto me pidas Me esfuerzo con cada día Por tener tu piel Estoy enamorado hasta los huesos Si no me crees Sé que todo tiene una razón Si no entiendes cual me empuja Pon de nuevo esta canción Contigo tengo la calma Eres cuanto fui a buscar Tú nunca me hagas falta Y ven donde nadie pueda entrar Contigo tengo la calma Eres cuanto fui a buscar Tú nunca me hagas falta Y ven donde nadie pueda entrar Contigo tengo la calma Tú no me hagas falta Tú nunca me hagas falta Te ves a ella tantas veces Como partituras se han escrito Contigo tengo la calma Eres cuanto fui a buscar Tuntos sentimientos Tú nunca me hagas falta Y ven donde nadie pueda entrar De ti Te ves a ella tantas veces Yves No tijd